Pará, ¿tienen permitidos en la pareja, no? Uf, ¿lo diste por hecho? Sebastián. No, permitido, qué sé yo. Mi mujer tiene León Baraglia, Ricardo Darín, Gabriel Corrado. Ey, son muchos. ¿Vos? Son montón. Dejame que te lo diga, son muchos. Darín padre, Darín hijo, todo. Bueno, permitidos, ¿no? Bueno, uno no está prohibido mirar. Por supuesto. Pero, ¿hay en tu data que alguien le escribió un DM, un mensaje privado en las redes sociales, a alguien que te reviso? No sé, no, no. De una serie. La Big Data. Ajá. A ver. Una serie de Nicole Kidman, ¿puede ser o no? Muy buena, sí. Big Little Lies. Uy, serión. Que yo le escribía. Sí. Que yo le escribí. A Nicole Kidman le escribí. ¿Me la iqueó? ¿Te la iqueó? Sí, obvio. No, adiante. ¡Hay algo! ¡Hay algo, hay algo! Yo corrado. Yo le escribí, me la iqueó. Ah, pero no fue DM, fue público. Sí, sí, me la iqueó. Me puso un corazón así, la verdad que me puso Gavite, pero en Los Ángeles, ¿no? Gaby, soy fanático de Quiero Morir Mañana. No, claro, ¿no? Pero bueno, Nicole Kidman a mí me encantaba. Y sí. Ahora es muy mona la otra chica, la más joven de ahí de Big Little Lies, que es la que hizo... Soy Cravin. ¿Eh? Soy Cravin, no sé cuáles. Cravin, Charvin. Ah, sí. Que trabajó con un director argentino, ¿no? También. Ah, no sabía. Ah, sí, con Cifrón. Con Cifrón. Son todos bastante hegemónicos ahí también, ¿no? Son como facheros todos. Bueno, pero ella es muy buena. Y Nicole Kidman siempre me gustó, la verdad. Y sí. Pero bueno, que te haya likeado. ¿Qué le pusiste en el mensaje? No, le puse... Qué buena está la serie. No, no, no. Ah, qué perro. No, no, qué buena está la serie. Yo estaba esperando. Guache, guache. Te defendería. No, no, pero le puse algo. Bien. Y ella likeó. Respetando siempre, ¿no? Y cuando likeó, ¿le pusiste algo más o la histeriqueaste? No, no. No le dé más bola. No quería decepcionarme después si escribía a mí y no me quedara, ¿no? Quedar pagado. Es muy duro eso, claro.